Muy buenos días a todos. Iniciamos grabación de clase del 12 de agosto del 2021. Nos encontramos con el grabado octavo. Antes de comenzar vamos a hacer una verificación de notas, listo, teniendo en cuenta de que se graba la clase y que todos ustedes están de testigos. Lo que menos quiero es que vayan a perder la asignatura. Entonces voy a compartir pantalla. Listo, ahí está. Entonces tenemos la actividad. Tenemos la plataforma, ¿no? En este periodo ya tenemos varias actividades. Lo que dice 2, olvidemos. ¿Listo? Lo que fue, pues. Empezamos desde el 13 de julio. Profesas, comparten una página que finalizaste la reunión. Sí, qué pena. Una pestaña, tu pantalla 1, tu pantalla 2. Ah, es que es esta. Ya. Ahora sí. ¿Tenéis por qué eso? ¿Hay que cerrarlo? No. Nadal está en wonderfully. No. 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 Gracias por ver el video. En fin, continuamos. Listo, ahí lo tenemos en pantalla, ahora sí. Bien. Entonces, tenemos la plataforma, les decía que nos olvidemos de lo del segundo periodo, primero. Vamos a fijarnos en completar las actividades que están desde el 13 de julio. La primera actividad que encontramos es la de coordinación dinámica general. Listo, ahorita le califico a esos cuatro que me enviaron. Ya me envió ahora sí la de la... Entonces, coordinación dinámica general, hay 16 personas que no me lo han enviado. El señor Abreu, la señorita Barrios, el señor Cardona, el señor Cortés, la señorita Culma, la señorita García, listo. Sara Alejandra, Alan Samuel, Nicole Tatiana Murcia, Santiago Osorio, Juan Esteban Padilla, Dana Sofía Pérez, Luis Sebastián Ruiz, Nicole Mariana, Rubén Fernando y Johan Steven. Bien, chicos, pilas porque esta es la primera actividad. Seguro que estos mismos nombres van a seguir apareciendo. Pilas. No lo tomen como un regaño, tómenlo como un aviso para que ustedes después no estén perdiendo la materia. Bien, para los que ya me la enviaron, ahí ya están las evidencias, excelente. Vamos para la segunda actividad, fue la semana del 21 de julio, con la actividad elementos de coordinación óculo-manual. Ahorita le califico a ellos tres. 18 personas calificadas, ahí están, felicitaciones. Y 18 asignadas. El señor Fabián, Sara Valentina, Cristian David, Alan Cortés, Mariana, Amy, Laura, Sara, Alan, Nicole, Santiago, Juan, Dana, Nelson, Luis, Nicole, Nicole Mariana, Rubén y Johan. Porfa, chicos, póngase en al día con eso. Luego nos vamos para la semana del 28 de julio. Tenemos la actividad de coordinación óculo-pie. 16 calificadas, felicitaciones, hay unos que le agregan títulos muy bonitos. Y luego tenemos 20 asignadas. Fabián, Sara, David, Alan, Mariana, Amy, Dylan, Valentina, Ángelo, Sara, Alan, Samuel, Nicole, Juan Esteban Osorio, Juan Esteban Padilla, Dana, Sofía, Luis Sebastián, Nicole, Mariana, Harold, Rubén y Johan. Si de casualidad está el acudiente, está el papá por ahí, pila, si he nombrado a su hijo ya más de tres veces, es momento de que le jale las orejitas, porque ya me debe tres trabajos de este tercer periodo. Pasamos a la cuarta semana, el 4 de agosto, comunicación no verbal en danza. Esta es la de la semana pasada. Debo calificarlas, ahorita me pongo en eso. 23 asignadas, no voy a decir nombres, ya que esta pues tiene un poquito más de tiempo. Pero pilas, por favor, póngase al día. Son actividades demasiado fáciles. En este caso es transcribir esto. Nada más. Por favor. Listo, no quiero tener inconvenientes más adelante. Pero fíjense cuándo le puedo entregar todo. Señor, Ricardo. ¿Hasta cuándo le puedo entregar todo? Hay hasta, tú, 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 hasta el próximo jueves. ¿Listo? Para que se pongan al día. Por favor. Y voy a explicar de una vez la tarea de esta semana, que seis ya me lo enviaron. Miren, ahí está, dice el jadarón. ¿Qué debemos hacer? Comprender y escribir la historia de la salsa. Ya ahorita vamos a hablar de eso. Y observar el video coreográfico y enviar uno de los pasos como evidencia. ¿Listo? Este es un video de apoyo. Pero hoy mismo vamos a manejar esos mismos pasos. Entonces, no hay lío por ese lado. Tenemos presentación. Bueno, ahí están. Hay unos que deben todo. Y esos entanzas que son trabajos muy fáciles, ¿no? Pilas con las otras materias también. E, no olviden que llame el plan de mejoramiento. Si usted perdió, perdió. Y ya. Sigue fácil. Vamos a iniciar en este momento con la parte de activación corporal. Necesito que nos pongamos de pie, un lugar cómodo. Vamos a calentar, hacer un estiramiento. Bien, eso es. Listo, nos vamos a poner de pie. Bien. Te ha prohibido mencionar mi tope, aunque sufres todo lo que sufres. Dejándote de mí, él es feliz. Quiere más de quererte como yo te quiero. Regalarte una flor y vivir para ti. Consolar a tu alma si busca consuelo en mí. Que hay de más en amar en el como yo te quiero. Caminar de tu mano por este ser. Repudiarme. Porfa, cámaras activas. Amy. En fila. Con su cabeza. Se enamoró. 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 Cabo al lado. Cuidado. Cuidado. Y te va a dar a los antiguos. Por favor. A los caballeros castillos. Y la caliente. Alan, Santiago, no me creen. Para formar el lado. Vamos a dar a la izquierda. La esposa de la pierna por el lado. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Dónde está? DJ Joan Sánchez Invento 3 Entonces tenemos paso 1 Paso atrás Paso atrás Paso atrás Paso atrás Paso atrás Lo es eso de la verdad, amigo Esta es una salsa de fiesta Si fuera de salón Paso de silla Pero no, acá estamos en una salsa Paso familiar De fiesta La niña Destaca su carrera Paso Y muy buena Para bailar La morga La morga Bien, paso un poco Nos vemos Gracias Este es el paso Abro siete Abro siete El diario más avanzado Lo vas a cruzar Abro Y piso dos veces Un, dos Abro Un, dos Abro Un, dos Abro Si se le dificulta Si se le dificulta Solo lo voy a apreciar Abro La enlace Se le hace sexy Ahora lo vamos a cruzar Abro 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 ¿Es la intención de que me caigo? No Me caigo No Uno Paso uno Ajá Siempre cuidando mi centro A todos Laterales Paso uno Eso es Eso es Paso tres Voy a ir Adelante Puesto Atrás Puesto Derecha adelante Izquierda atrás Y Puesto Puesto Se supone que los latinos Y Se supone que los latinos Que encuentren Esa Chispa Que podemos sentir Al escuchar la música Al escuchar la música O el flow En el teléfono Se supone que los latinos 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 O el futuro Hay un momento Que va para los latinos Y Otro Se supone que los latinos ¡Fábricación! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Susperatura! ¡Aunos! ¡Ah! ¡Bien! ¡Adelante! siempre se alinean con el que esta arriba y aunque a medio mundo se robó su plata vamos a cargar los otros pasos todos lo comentan nadie lo delata siguiente paso voy a rompear desliza en una otra 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 la espuma bien si vas a las pilares las podemos mojar las de muy bien picas bien bien matando va a durar va a decirlo va a decirlo ¡Vamos! ¡Pas un poco! ¡Pas un poco! ¡Qué bien! ¡Laterales! Vamos a ir con el segundo. Adelante y atrás. Si ya no vamos a ir adelante, atrás, adelante. Adelante, adelante. Otro. No lo vayan. Vamos a ir adelante, que le diga eso. Lucho. Vamos a agregar un paso. Despacio. Uno. Dos. Cha, cha. Un. Dos. Es el paso exacto. Bien. Vamos con uno. Dos. Y el paso exacto. Un, dos. Cha, cha. Un, dos. Cha, cha. Un, dos. Cha, cha. Un, dos. Cha, cha. Cha, cha. Cha. En el cuarto dotado. Adelante. Tras. Un, dos. 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 oye que sigue dando la hoja es pónalo en la huele caña ric de su luchura bien vamos a sabe a ver bien vamos a ir haciendo vamos a ir adelante y atrás bien eso es ya con esos pasos que se puede guardar y adelante adelante y atrás acordamos que adelante le meten el sol bien bien ya estamos terminando muy bien si y ya estamos a las astrases vamos a luchar uno, dos, la caja uno, dos, la caja y último es una barba de paredes ya que no pueden estar en tu dos vamos a ir adelante y luego vamos a ir adelante y luego vamos a ir adelante ¡Mira como yo! ¡Adelante, eh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira y después vendrás a mí, pidiéndome perdón, pero ya mi corazón no se acuerda mal de ti, llorarás y llorarás, sin alguien que te consuelve, así te darás de cuenta que si te engañas a poner, ¡Yo lo juro que sí! ¡Alcuna, uno, 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 uno! ¡Y al segundo, el primer paso! ¡Gracias! Este es el tema... ¡Gracias! ¿Por qué, pues? El pie se confía en el mundo. Si ya tuvieron palacio Que no te lo haría Si ya tuvieron palacio ¡Bien! Se levanta abajo Puede ir acá, se puede tomar agua Se levanta el calcetín también ¡Listo! Muy buen trabajo chicos, excelente Ahí teníamos algo de salsa Tenemos una actividad donde hay que hablar De la breve historia de la salsa Ya que ustedes están aquí Por ingresar a la clase Lo único que deben escribir es esto Felicitaciones a todos los que ya lo hicieron Entonces, se puede decir que la salsa Es un género musical bailable Resultante de la síntesis del son cubano Y otros géneros de música Es decir, no nace una sola variante Sino que se mezclan tres Para que crezca y nazca la salsa ¿Cuáles son estas variantes? El jazz, el blues Los géneros caribeños, ¿Listo? Y el son cubano Son cubano, jazz y blues La mezcla de estos tres Son los que crea la salsa Bueno A mediados de los años 1940 Es que digamos que Si usted busca en Google ¿Qué historia de la salsa? Le va a salir en 1960 1970 Pero la salsa nació antes En 1940 ¿Listo? Quien la descubrió Fue un cubano El cubano Cheo Marchetti Este es el nombre Él fue a México Con su banda Él tenía un grupo De baile ¿No? No de salsa De baile Y entonces En México Aunque él ya mezclaba Estos tres géneros ¿No? Este señor Marchetti En Cuba Él ya mezclaba Los géneros de jazz El blues Y el son cubano Pero esto tenía otro nombre ¿No? Y se fue a una gira en México Llegando a México Los que saben Si de pronto alguien ha ido a México O tiene familia en México Sabe que en México Es muy picante Si a usted le dan un pan Y le toca echarle ají Todo tiene picante Hasta las bebidas Tienen picante Entonces Marchetti Le pareció un nombre muy ¿Cómo decirlo? Bonito Entonces Se toma las salsas de México Y le pone salsa A la danza que estaba creando ¿No? Entonces Por eso se llama salsa Aunque es de Cuba Que nació en Cuba Aunque tiene una variante estadounidense Con jazz y blues Y temas caribeños puertorriqueños En el tema musical Se le da el nombre de salsa Por las salsas picantes de México ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta Y él grabó unos discos muy importantes Como Panar y Egre Voy a llamar a la lista Si no alcanza Entonces Eso por el lado histórico de la salsa Basta con saber que Su origen es cubano y puertorriqueño Basta con saber que Tiene tres variantes mezcladas Como el son cubano El jazz y el blues Pero Cabe resaltar Que Cali Revolucionó la salsa en el mundo O sea O sea Fue Cali quien llega Y toma la salsa que traían Eh De estos Lugares como Cuba Y Puerto Rico Y entonces Empieza a hacerle adaptaciones Eh Incluirle El tema de alzadas El tema de piruetas Entonces La salsa caliña Digamos que es Un punto diferencial De todas las salsas del mundo Hace poco hablaba con el maestro Andy Castillo Quien es el director de Sonde Cali Y él decía que Es triste como muchos Profesores de salsa Se enfocan en hacer Salsa cubana En hacer Salsa puertorriqueña Que no está mal Pero si nosotros Como colombianos Tenemos nuestra propia salsa Pues Él decía Hacer nuestra salsa Entonces La invitación es esta Para que valen Salsa caleña Comprendan que es Muy diferente La salsa caleña A la salsa cubana ¿No? Todo La estructura El hecho es que Vino Cali Vino Colombia Y vino a revolucionar esta obra Entonces eran ellos Los que siempre se ganaban Los concursos Eran ellos los que llegaban A impactar Entonces ¿Qué les tocó hacer A estas variantes Como Cuba y Puerto Rico? Empezar a adoptar cosas Que le estaba generando Cali Entonces Eso por el lado histórico Vamos con el llamado a lista Ahí está Ahí estamos a 12 Fabián Ricardo Abreo Yo lo había visto conectado Vamos con el llamado a lista Por favor Fabián Ricardo Abreo Kevin Alejandro Valle Presenté Muy bien Valentina Barrios Sara Valentina Barrios Sara Valentina Barrios Leonardo Bermúdez Joan Leonardo Bermúdez Cristian David Cardona Presente Juan Diego Castillo Cristofán Alan Santiago Cortés Ah bueno ahí llegó Abreo Le voy a quitar la falla Porque acabo de ingresar Profe se me va a dar internet Fresco Fabián Tranquilo Continuamos Vamos con Mariana Culma Caterin Díaz Amy Caterin Díaz Listo Amy gracias Dilan Andrés Galindo Laura Valentina García Joan Ricardo González Prerente Giselle Guzmán Presente Ángelo Herrera Alejandra León Alejandra No está Alejandra no está Alan Samuel Lizarralbe Juan Sebastián Monroy Presente Camilo Andrés Montoya Presente Nicole Tatiana Murcia Juan Esteban Osorio Santiago Pinilla Presente Alejandra Pinzón Presente Nelson Quintero Manuela Quintero Presente Melania Ramírez Nelson Quintero Igual no te puse falla porque sé que estás conectado Melania Ramírez Paola Rodríguez Presente Sebastián Ruiz Mariana Ruiz Vilan Andrés Avedra Presente Bien Harold Andrés Salgado Presente Samuel Sánchez Johan Steven Tobar Miguel Ángel Uribe Presente Alisson Vargas Presente Santiago Osorio Presente Presente Listo Chicos, ustedes tuvieron dos horas de matemáticas ¿Qué divertido? Ah, qué divertido Entonces ¿Quién faltó por el llamado a lista? ¿No? ¿Todos? Bien, muy bien Bueno Eso ya quedó Listo Teniendo en cuenta lo que hablamos Ya saben que la salsa pues es esa variante de tres Listo Vamos a proceder a las preguntas para las notas apreciativas Vamos a ver a alguien que estuvo súper atento en clase Giselle Giselle, dan el número El veinticinco Veinticinco Sofía Alejandra Pinzón ¿Estás, Sofía? Sí, señor Listo, Sofía Sofía, dime una de las variantes de la salsa Cualquiera de las tres Vuelvo a repetir La salsa tiene tres variantes Dime una de ellas Sofía El blues, algo así El blues, muy bien Dame un número, Sofía El ocho Dos, cuatro, seis Amy Caterin Díaz Amy 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 Caterin Díaz Dime otra de las variantes Hay tres, ya nos dijeron el blues Dime otra de las que faltan Por el chat ¿Cuál? Es válido decir no me acuerdo Listo, para no, para darle la oportunidad Amy, ¿sabes la respuesta? Si alguien la sabe puede levantar la mano Bueno En la salsa hay tres Listo Miguel Te escuchamos El blues, el jazz y el country El blues, el jazz y el son cubano ¿Listo? En esta primera fase Para que lo tengan en cuenta El blues, el jazz y el son cubano ¿Listo? El son cubano pues de Cuba El blues y el jazz De la música caribeña y estadounidense ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta Miguel, dame un número Diecinueve Sara Alejandra León ¿Estás? Sara Alejandra León Sí Profe ¿Sí estás? Sí señor Listo ¿Por qué se llama salsa? ¿O de dónde proviene ese nombre? ¿Cuál es el contexto histórico? No sé ¿Ni idea? Bueno, ¿quién la sabe? Puede levantar la mano Cris Te escuchamos Porque Se que estaba creando la salsa No la banda Pues tuvo que emigrar a México Y allá conoció la salsa Que es la comida muy famosa de México Que prácticamente a todos le echan salsa Salsa picante y todo eso Entonces al señor se le ocurrió Y desde ahí surgió el nombre salsa Por la comida mexicana Entonces La variante del nombre es por México ¿Listo? Él se daba cuenta que al combinar estos tres ritmos Soto, Ano, Jazz y Blues Se generaba un picante en el movimiento Por esa razón dijo No, hay que ponerle salsa ¿Listo? Muy bien Muy buena respuesta Bueno Entonces Tienen su nota preceptiva Por supuesto No olviden En el movimiento En el movimiento